La voz oficial de los comandos de la libertad La voz oficial de los comandos de la libertad La voz oficial de los comandos de la libertad La voz oficial de los comandos de la libertad La voz oficial de los comandos de la libertad La voz oficial de los comandos de la libertad Por aquellos terroristas que trajeron y portados Los tupacios ya se avanzan, atacando lo que quieran La libertad que como un hijo te niega Te lo juro, patria mía, que por ti yo lucharé A los cubanos y rumbo de tu pueblo Muy buenas tardes hermanos nicaragüenses, bendiciones, buenas noches Yo creo que ya estamos conectados, vamos a ver si estamos conectados Bendiciones a todos mis hermanos, gracias a Dios por un día más de vida Gracias a Dios por estar compartiendo en Radio 15 de septiembre La voz oficial de los comandos de la libertad y paladines de la contra nicaragüense Gracias a todos ustedes por estar compartiendo esta transmisión el día de hoy Así es de que vamos a entrar en contexto Les agradeceré que compartan la transmisión Compartamos la transmisión para que estemos conectados Así que les agradeceré mucho Por favor dale like a la transmisión Saludos a todos los hermanos nicaragüenses En todo el territorio nacional Bendiciones a todos, bendiciones A todos los hermanos en el territorio nacional Quilalí, Wuywilí Alerta a los hermanos de Wuywilí Ahí está el ejército, ahí están los sicarios Así que hay que estar al punto Boom informativo Guatemala Ya está conectado un informativo transmitiendo Salvador Poveda Un hombre guerrero que está ahí siempre activo Quiero saludar también a nuestro hermano A Noticiero del Sol de América con nuestro hermano Porfirio Berrío Lorenzo Rizzo, saludos, bendiciones, saludos, compartan la transmisión Y a todos los hermanos que sabemos que se van a conectar ahorita Así que les agradezco que todos estemos conectados Saludos a la gente en Costa Rica, los exiliados en Costa Rica Compartan la transmisión Vamos a ver, vamos a tratar Vamos a ver si llega el doctor Henry Le estuve marcando, le estuve marcando No contesta Para que se conectara Ya le mandé el link A ver si alguien tiene el El número de teléfono El que le marca que lo estoy esperando en la transmisión Bueno, el ejército de Nicaragua El ejército pericuaco, diría yo El ejército pericuaco Está Entendido en toda la zona Desde Quilalí, Huigulí Mucho cuidado hermano, mucho cuidado Recordemos que el ejército Y la guardia sandinista, la policía sandinista Son los sicarios De Nicaragua Son los que persiguen Al pueblo de Nicaragua Son los que están estado Asesinando a los hermanos Allá por Bocay Huamblán El Caño de la Cruz Allá por el río Coco Hermanos que están ahí por las montañas Ahí por el norte El sur La zona sur Ahí por Guaslala Ahí por el lado de De todo lo que es Murra Aparecieron muchos muertos en aquellos días ¿Verdad? Y todo eso Fueron asesinados Por Mandados a asesinar Por Daniel Ortega Así que Mucho cuidado hermanos nicaragüenses Compartan la transmisión Compartan la transmisión Hay algo muy importante Que quería decirle Y quiero que compartan En esta noche Hay que apurarnos Hay que apurarnos Hay que acelerar Esta situación No podemos esperar más Se lo digo sinceramente No podemos esperar más Ya no hay tiempo El tiempo se acabó No hay tiempo Escuchen bien No hay tiempo Si ya hay grandes organizaciones Que dicen que son Opositores No hay tiempo Denle like a la transmisión Por favor Y compartanla Compártanla por favor Gracias Es muy importante Que ustedes compartan La transmisión No hay que ser indiferente Recordemos que Esta es parte Estas comunicaciones Son muy importantes Así es que Todos los hermanos nicaragüenses Escúchense bien No hay tiempo No hay tiempo Señores No hay tiempo No hay tiempo Hay que apurarse Que esperamos Para la unidad Ni para eso Servimos Ni para eso No señor No señor Ni para eso Quieren Es que a algunos No les conviene La unidad Porque No les conviene Porque Que están ya robando Saludo a Marvin O'Connor Bendiciones mi hermano Compartan la transmisión No quieren No quieren No No quieren la unidad Hay organizaciones Dicen que quieren sacar a Ortega Que puta van a aguantar Si están en el de allá Aquí en Washington Ah Pidiendo dinero A las ONG Pidiendo dinero La USA Por cierto Estaba viendo En el programa De Santiago Aburto Que por cierto Lo transmitimos Por Por Radio La Voz de Abril También está Sincronizado Que aparecieron Los piricuacos Ahí Apareció Ahí de Castillo Ahí Ex-Sandinista Y piricuaca De línea Y uno que se llama Yader Morazán Ahí Todo un grupo De delincuentes Ellos son delincuentes Ellos no son Opositores Hay que ser Claro No Eso no es ser opositor Andar queriendo Vivir de la lucha Andar queriendo decir Que son Azules y blancos Y no lo son Son infiltrados Gracias por eso Santiago Y era tiempo No caigamos En el divisionismo Ideológico No caigamos Ahorita Los ataques De los piricuacos No han comenzado Pero luego Estarán atacando Ya se acordaron De mi Esta es La estrategia De los piricuacos Todo el que ande Dividiendo Todo el que ande Dividiendo Todo el que no se quiera unir Es parte del divisionismo Ideológico Parte del divisionismo Ideológico No hay una razón No existe Y compartan la transmisión No existe No existe una razón ¿Por qué no unirnos? Para derrocar la dictadura Ya todo el mundo Está levantado ¿Qué esperamos? Allá no están levantados Los andinistas ¿Ah? Y allá por Costa Rica También hay Cientos y cientos De nicaragüenses Que están dispuestos A volarles duro A estos criminales Vamos a ver pues Si los andinistas Quieren también Hacer las cosas bien Los que son de abajo Vamos a hablar De abajo Las cúpulas van de viaje Eso lo vamos a tener Que amarrar Eso van a tener que pagar Pero si los que están abajo Tienen fierro Pues empiecen Hay que empezar Necesitamos que ustedes mismos Ayuden Hay que ayudar Si todos los nicaragüenses Van a salir para todos Van a disfrutar también Pero recordemos Que siempre Tenemos que darnos cuenta Que la democracia Tiene que llegar A nuestro país Y que tenemos que Destruir las estructuras Tienen armas Yo sé que tienen armas Embusonadas Todas las escaldillas Están hasta la mierda De armas De los piricuacos Todas Entonces Señores ¿Qué esperan? El ejército ¿Qué espera Para reaccionar? ¿Hasta cuándo Van a proteger Al narcotraficante Daniel Ortega Líder del cartel De los soles Tijo de puta Ahí me disculpan Pero es que es la verdad Este es un criminal Esa palabra Le queda chiquita Todavía hablando De los yanquis Aquí no hay yanquis Aquí somos pelitos Parados Inditos Encachimbados Porque ya no aguantamos Esta dictadura Olvídate Hernán y Ortega Andan diciendo yanquis Andan mintiendo a la gente Andan queriendo decir Que los yanquis ¿Cuál yanqui? Aquí no hay yanquis Aquí nosotros somos De allá del monte Y somos los que te vamos Y somos los que te vamos A sacar Gracias Claudita Saludos Bendiciones Melonies Saludos Bendiciones a todos Compartan la transmisión Y denle un chorro de like Por favor Sagitario Bendiciones Sagitario A todos los hermanos Que están Chespano León Ya llegó Chespano León Quiero decirle A Daniel Ortega Que se cierre la jeta Ya Andan diciendo Que Sandino Viva Andan en el chipote Ahorita Aquí la ley Mucho cuidado Los quilalianos Allá está el ejército Delincuente criminal Los sicarios Del pueblo de Nicaragua El ejército Dirigido por el socio Criminal de la deshumanidad Julio César Avila El castillo Y todas las cúpulas De criminales Del ejército Toditos Criminales Esos muchachos Del ejército Llévense la jaca Muchachos Dejen esta mierda Ya no sirven Ya están odiando mucho Recuerden que ustedes Van a querer sobrevivir Ustedes tienen familia Tienen hijos Tienen esposas Tienen sentimientos Así que un llamado A los Soldados del ejército Ya es tiempo Muchachos Que se levanten Ya de una sola vez Los sapos policías Obviamente Come Algunos dicen Que andan queriéndose Ya Voltear Pero hasta no ver No creer Es que no puede creer Más sin embargo Como un ciudadano Nicaraguanse Le había llamado Al ejército No sé si mi hermano Invitado Invitado El doctor Henry Pudo entrar A la transmisión No sé si mi técnico Lo puede revisar ahí Doctor Henry A ver si está por ahí Si me escucha Por favor Solo falta Que me haya fallado El doctor Henry Tenía un compromiso El doctor Henry Conmigo Sé que No sé Qué pasa Nicaragua Mía Heriberto Jip Capanaguas Blagas Sabes cómo se llama Cachaca Saludos a todos Los chontaleños A todos esos hermanos De la Jorge Salazar 1, 2, 3, 4 Todos los comandos De la libertad De todo el territorio Nacional Ahí se lo mandé Ya el link Al doctor Henry Te lo vamos a mandar Otra vez Necesitamos que Entra el doctor Henry No sé qué le pasó Hermano Este hombre Se mantiene muy ocupado Más sin embargo Una cita Es una cita Hermanos nicaragüenses Desde aquí De la plataforma Del pueblo nicaragua Radio 15 de septiembre Les quiero decir algo ¡Aceleremos! Hermanos Ya no les voy a llamar A las organizaciones No las pronuncian Es que se creen Los líderes ellos Sin que nadie Los conozcan Siguen haciendo foros Ahí anda la iniciativa Pues el cambio Un poco de De chocolates Ahí Ahí andan Las organizaciones De De castigo Piricuacos Todos andan unidos Los MRS Y se les hace el llamado Y se lo hacen Presumidos No, no tengo tiempo Déjame ver En la agenda Ay Puta Que barba Que presumidos Que son Ya se creen Los presidentes Como aquella vez Que andaban ahí Eligiéndose Uno No querían ser Vice No, yo no quiero ser Vicepresidente Si uno Yo quiero ser presidente Nada No chiquitos Solo grandes Ambición Buen soñadores Pero hay que Hay que ver Si el pueblo Está De acuerdo En eso Aprendan a ser Humildes Líderes Recuerden que ahora Ya no se engaña A nadie Hable con el pueblo Se los he dicho Siempre Con mucha honestidad Y con mucho respeto Hay que ser humilde Hay que escuchar Al pueblo Si no lo escuchan Cuando quieren llegar A un huesito Ahí Entonces imaginen Cuando tengan el poder ¿Ah? Imaginen cuando sean Presidentes O vicepresidentes O diputados O magistrados Le va a llegar El pobre campesino El pobre contra Humilde Ahí Entonces ¿Quién es ese? Van a decir No, no, no Por favor No tengo tiempo Tengo una historia Muy, muy real De Maximino Rodríguez Que llegó aquí Aquí a mi casa A Houston Un hermano De la De los tranques Que fue herido Gravemente Un muchacho Del lado de Cébaco Fue herido Grandemente ¿Verdad? Y el chaval Lo quedó grave Y necesitaba Pampers Y le fue La mamá A ver Perdón Le mandaron A pedir ayuda A Maximino Rodríguez Que le hiciera El favor De darle Para unos Pampers Y comprar Un pan Al muchacho En la mañana No Le dice Estoy viajando Ahorita Le dice Estoy en el aeropuerto Viajando Para Estados Unidos Y vino Y vino la señora Y como pudo Consiguió Para comer Comprar Un Ir a comprar Un pan Y le ha Comprado Un pan Para su hijo Y miró Maximino Rodríguez Sentado En el porche De la casa Tirándose Una tacita De café Ahí era el aeropuerto Y así como ese Hay muchos Nicaragüenses Hay muchos Nicaragüenses Mentirosos Sinvergüenzas Ladrones Estafadores Vividores De la lucha Y aquí Dentro de las organizaciones En Estados Unidos También No, no, no Saco y corbata No, 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 no Don Arijanda Es el rey de la contra Ese no Ese no puede entrar No, no, no Ese es campesino No, no, no Ese no puede llegar Es que ese huele Huele a vaca Huele a Huele a Huele a Tierra Así Así son las organizaciones En Estados Unidos Los líderes Ah, no, no, no Tienes que ir de saco Y corbata Ay Denle like A la transmisión Así son Los politiqueros De Nicaragua Así son Este abuelo De nefasto No son humildes No, señor No son como De Narihazán Que se come una tortilla En la mano Y que le chorregan La sopa de frijoles Por los dedos No, no No, no Ese no Qué valor Que viva la contra Nicaragüense Que viva los paladines De la libertad Que viva el pueblo De Nicaragua Que viva nuestra nación Que viva la iglesia católica Las madres nicaragüenses Que viva la juventud Nicaragüense Los campesinos Los estudiantes Los universitarios Los sacerdotes Que viva todo el pueblo Nicaragua Que viva la oposición Verdadera Es que una cosa Es querer Entrar a negociación Con Ortega Y arreglarse Esa no es oposición Una cosa Es ser MRS Ser sandinista Y decir que no es Orteguista Eso no Tampoco no es oposición Esa es una farsa Una cosa Es querer Buscar poder Buscar reales Buscar huesos Buscar sillas Y arreglarse Y el pueblo lo abandona Eso tampoco es oposición Oposición La oposición Que necesita El pueblo de Nicaragua Es el derrocamiento De la dictadura Liberar nuestro país Que nuestro país Sea libre Y democrática Y que haya justicia Y donde haya libertad Para todos No aquel No, 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 no No, no, aquel que se la da Uy, yo soy diplomático Uy, yo estuve en Harvard No, no, por favor ¿Y de dónde es ese Que viene con botadiule vos? ¿Ah? ¿De dónde será ese vos? No, no lo dejes entrar Hombre, no Gente que ni se baña Así hablan los politiqueros Los mediocres politiqueros De nuestro país Esta bola de sinvergüenza Que vienen haciendo A nuestro A nuestro país Una desgracia Ustedes creen Y voy con los sandinistas Ahorita Ustedes creen Señores sapos Juventud sandinista Usted Que vive allá En la comunidad En el barrio Que porque ponen La bandera rojo y negra Y le dan Un saco de arroz Una libra de gallina Una sopa Libra de arroz Un poquito de aceite Una gallina frita ¿Ustedes creen Que Daniel Ortega Se acuerda De usted ¿Ustedes creen Que a Daniel Ortega Le interesa A este pobre sapo Ahí Que anda ahí Amenazando a la gente Y vigilando A los hermanos Nicaragüenses No señor No Daniel Ortega Es millonario Los hijos Son millonarios Y yo le haría Una pregunta A los militares Sandinistas Les haría Una pregunta ¿Y por qué Echaron preso Al chino Enox Y fue hasta Paramilitar Y causó Muertes Allá Cuando los Tranque ¿Ah? Ah tan fiel A Daniel Ortega ¿Y por qué Será que está preso? ¿Ah? ¿Por qué Están presos Un montón De sandinistas ¿Por qué Ahora? ¿Qué está pasando? Cuéntenme Cuéntenos Sáquenos de esa duda A nosotros A que nosotros Ya sabemos Pues Que viva Radio 15 de septiembre Que viva Es muy precioso Hablar la verdad Así Así Face a face Como dicen Cara a cara Aprendamos Usted que tiene Una ambición Política Usted que tiene Una organización Aprendamos A convivir Con el ser humano A escuchar A la gente ¿Cuál es lo que Quiere la gente? A ver Quiero que me comenten Ustedes ¿Qué quiere la gente? A ver Cometen ¿Qué quiere la gente? Con un chorro El aire Dígale Que se vaya el frente ¿Qué quiere la gente? ¿Ah? Y es Todo el pueblo Nicaragua Nosotros somos Azul y Blanco Los Contras O los campesinos Que nunca han estado En contra El sandinismo Saludos a mi hermano Rubén Benavides Un hermano de lucha Que ha derramado sangre Que ha llorado Por la patria Un buen comando Enoé Palma Saludos Bendiciones Marco Velázquez Saludos Comando de la Libertad Compartan esta transmisión Comando Norteño Bendiciones Compartan Denle la A la transmisión Y hay algo Que yo sé Que a muchos Les duele Muchos les duele No es ser sincero Yo creo que Ahí está el doctor Henry Doctor Creo que está El doctorcito Ahí hermano Ya llegó El doctor Henry Recibamos El doctor Henry Ahí con un aplauso Ahí hermano Por favor Den un cachimbo El aire Al doctor Henry Que nos ha costado Que el doctor Henry Se mantiene muy ocupado El pobre ahí También También exiliado El doctor Henry También exiliado El doctor Henry Conoce todas las montañas Allá La vez pasada Que estaba hablando Con el doctor Henry Estaba allá Por aquella zona De murras Curando unos hermanos Que estaban enfermos Allá por Maquengales Allá por Por el chipote Démosle la bienvenida Al doctor Henry Que va a entrar A la transmisión Hablarlos Sobre Cuál es el tema Porque yo tengo tiempo Adelante doctor Henry Bendiciones Por la bruja Por Chiminka Por la bruja Chiro doctor Ahí lo va a estar viendo Dice Ahí me le da un abrazo Al doctor Chiro Ahí está Al doctor Henry Así que es el Laicomando De la libertad El doctor Henry Un hombre muy respetado Un hombre que Yo me acuerdo Me acuerdo Del doctor Javier También eran dos Dos chihuinones Que daban guerra Allá Doctor Doctor Javier Me acuerdo Dos barbudos Si los dos barbudos Me acuerdo del doctor Javier Que era Doctor Jacinto Doctor Tomás El chiquito aquel El curro Y los otros De este día No me acuerdo Mucho ahorita Verdad Pero Un gusto doctor Tenerlo aquí En la radio Que es el septiembre El doctor Rafael Que siempre estuvo Allá En 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 el aguacate Si Si Y muchas Chabalonas allá Que estaban de paramédicos Y todo eso Doctor Gracias por tenerlo Aquí pues Y que Aquí Estamos escuchándolo hermano Vamos a ver si se le compuso La señal al doctor Henry Que se le quedó trabado El internet Vamos a ver si se le compone Al doctor Henry Yo me acuerdo Cuando el doctor Y le lucía el uniforme Al doctor Henry Le lucía al doctor Javier También Estos dos Caminaban Caminaban en ligado El acto del doctor Henry Ya le compuso la Ya le compuso la señal Entran llamadas Allá de Nicaragua Hombre Recibo un montón de llamadas De la montaña En Nicaragua Hay otra Otra gente Que está pasando Por Y bienvenido Pues ¿Cuál sería Este Pues realmente El pueblo Ok Correcto Doctor Doctor Este Ahorita está calentona La cosa Hay mucho movimiento Sobre Los sandinistas Los nicaragüenses Opositores También Están bien Están bien 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 calentones También Hay mucha actividad Y bueno Y bueno pues Le dejo El micrófono Ahí para que salude Al pueblo de Nicaragua A los contras A los paladines De la libertad A los campesinos De todo el territorio nacional Y en general Y en general pues A todo el pueblo de Nicaragua Hombres, mujeres, jóvenes Estudiantes Y vamos a ver Qué mensaje Nos tiene el doctor Adelante Doctor Un placer Tenerlo aquí Bueno Bueno Buenas tardes hermano Y buenas tardes A todos los que te están Escuchando Y nos están Escuchando Lastimosamente Si se corta la llamada Que me están Llamando en Nicaragua No Son como 8 personas Y solo pues Lo apago Pero bueno Esperemos de que Hayan entendido Después de la quinta vez Que le estoy apagando Que no puedo contestarle Pues porque estoy aquí Con ustedes Bueno mira La realidad es que La situación de Nicaragua Es una moneda en el aire Pues desgraciadamente Ya van mucho tiempo Pues y el pueblo de Nicaragua Sigue sufriendo Y todos sufrimos Pues Sufren los reos Que están Prisioneros Sufren los obispos Los sacerdotes Que están siendo Juzgados Y condenados Sin haber hecho nada Sufre Sufren toditito El exilio Personas que se han tenido Que ir Huir Por todos lados Muchos Huyen Por la situación Política Y otros Huyen también Porque la situación Política Se agrava La situación Económica Y ante la falta De trabajo Imagínate Estaba leyendo Un artículo Que solo en el mes De diciembre Hubieron Diez mil Personas Que se separaron Del INSS Esos son Trabajadores De las empresas Que tuvieron Que ser despedidos Porque las empresas No tienen Ningún crecimiento Y Más Agravado Después de los sucesos El 18 de abril Desde abril Más de 400 mil Cabezas De economía De la economía De la economía De la economía Y ante Lo tratado Que ha sido Este proceso Pues es evidente Que mucha gente Además de problemas Políticos Que tiene problemas Económicos Y por supuesto Que también Lo agrava La situación De la serie Porque Desgraciadamente Esta pareja Desastra Para que tenemos Hombre Decidieron Bajo sus propias medidas Detener un estado Policial Y Entonces Hay muchas razones Por las cuales La gente De Nicaragua No siente el futuro Y especialmente Los jóvenes Pues que el futuro Puede haber En un país Entonces Todas estas desgracias Que nos han traído Evidentemente Nosotros Creo que A veces La sentimos En carne propia Y quisiéramos Que las soluciones Fueran lo más rápido posible Pero Desgraciadamente Pues Tanto la comunidad Internacional Como todos Pues Lo que está pasando En la guerra De Ucrania Con Rusia Desgraciadamente Han venido Retardando Todo el proceso Pero A pesar de eso Hay que rescatar Pues que Que la gente La población De Nicaragua Siga resistiendo Y yo les quiero decir algo A todo A todo el exilio El hecho de sobrevivir En el exilio De sobrevivir Y yo sé que esto ha sido difícil Porque yo estoy viviendo En carne propia Sobrevivir Por lo mínimo Que uno pueda sobrevivir Es resistir También Y eso lo tenemos Que tener muy claro Y Y por esa resistencia Es que Gracias a Dios No se le ha dado Ninguna salida fácil Al régimen Y más bien Tenemos que pensar Que a pesar De que nosotros Vemos que Ellos están sentados En un montón De dólares Y un montón De cosas Ellos no están bien Ellos tienen Miles de problemas Ellos tienen También Los enemigos Por todos lados Y los tienen Y tienen enemigos Por todos lados Y esperemos pues De que esta situación Que vive el mundo Se termine pronto Ojalá que Rusia Pierda Como ha perdido Debemos agradecerle Muchísimo A la ayuda Militar Que le ha dado La OTAN Los Estados Unidos A los pobladores De Ucrania Y debemos Alabar La valentía Que han tenido Los ucranianos Para enfrentar A Rusia Y ojalá Que se haya impulsado Lo más pronto posible Y si es posible Entre más malas Salga Putin Putin De Ucrania Anticipación Va a ser más fácil Una solución No solo para Nicaragua Sino para Venezuela Cuba Y Bolivia Entonces De que la ley Política Bueno Ha atrasado Porque bien Este puesto El mundo entero Está en vilo Por la posibilidad Que Rusia Puede Desencadrenar Una guerra mundial Entonces Eso también Ha sido negativo Para nosotros Pero Ni modo Resistamos Yo sé que la gente Que está adentro No aguanta Y bueno Ojalá Dios primero Dios primero Que nos dé fuerza Tanto lo que estamos Sufriendo en el exilio Como lo que están Sufriendo adentro Como a los reos políticos Y ojalá Y ojalá Y ojalá Que pronto Tiremos Un cambio De cualquier manera Que todos los escenarios Pueden ser posibles De cualquier manera Pero estoy seguro Que el cambio Para Nicaragua Tiene que venir Y solo Y solo Temos prestos A que en ese momento Del cambio En ese momento Del cambio Todos nosotros Contras No contra Que todos Estemos dispuestos A poner nuestro Granito de arena Para acabar Con esta dictadura Y por supuesto Solo te lo menciono Porque no quiero Estreferme en eso Por supuesto Va a ser más necesaria Toda la participación De todo el pueblo Para la reconstrucción Y la formación Verdad De la Unión Nicaragua Para todos Nicaragüenses Ese es Pensar ahorita Doctor He venido Bueno De la radio 15 de septiembre Usted sabe Que es una radio Que realmente Pues para nosotros Al oír La radio 15 de septiembre Es algo Algo muy Muy importante Pero Yo he venido hablando De llamar A todas las organizaciones Líderes Para que Expongan Su punto de vista Para que arreglemos Esta situación Entre todos Entre más rápido Nos terminemos uniendo Y ponernos de acuerdo Para sacar esta dictadura Más rápido Vamos a lograr Nosotros Estar en paz Y regresar A nuestra nación Este ¿Cómo ve usted eso? O realmente La organización Que usted está Ahorita Representando O en la que está Ahorita Doctor ¿Cuáles son Directamente Los objetivos Primordiales? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los...? Porque todas las opiniones Son importantes ¿Verdad? Y hemos estado Desplazados Pues Ahorita Se ha estado Viendo más Que hay eventos Que hay Transmisiones Y que estamos El pueblo Está esperando Que nosotros Podamos hacer algo ¿Cuál sería Su opinión Sobre eso Doctor? Bueno mira Como te repito Pues hay varios escenarios ¿Verdad? Y ahorita Lo que te voy a decir Es el escenario Político Y la geopolítica Que está viviendo No me quiero meter En el escenario Que es muy posible Que Que estos mal Gobernantes Lleven A que el pueblo Se decida Y existe una Explosión social ¿Verdad? Ese 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 escenario Es bien posible Pero no lo toquemos Para ese Porque Lo dejémoslo aparte Pues eso Pero eso sí Pues lo dejo Quiero dejar claro Que eso es una amenaza Que en cualquier momento Puede suceder Ahora en el escenario Político Lo que hemos hecho Nosotros En las organizaciones Es De que nos hemos Juntado Bajo un propósito Querer juntar La mayoría De organizaciones Bajo el propósito Siguiendo la línea Que ha tenido La Comunidad Internacional La OEA Y todo Y a pesar de Como repito No Porque me están oyendo Y van a decir Ah la OEA No ha hecho nada La Comunidad Internacional No ha hecho nada Y yo también siento lo mismo Y yo siento Que si han hecho algo Pero no han hecho lo suficiente Y falta muchísimo Por Hacer Pero entonces Hay que seguir insistiendo A pesar de la represión Y a pesar de Del dolor Y a pesar de De lo difícil Que es Vivir en el exilio Y ir adentro O estar preso Tenemos que seguir En ese camino Algún día La Comunidad Internacional Tendrá que responder Y lo tenemos que hacer Peor es Abandonar ese campo Porque ese campo No puede abrir Muchísimas puertas Para que la lucha nuestra Sea más efectiva Pero bueno Hemos decidido a través Hicimos una organización Que se llama La OEA Y eso significa Hay varios grupos Hay muchos de grupos Por todos lados Y hay varios grupos Y muchos de ellos No quieren No quieren ser cola de río Sino que quieren ser Cabeza de ratón Entonces dijimos Dijimos Organicémonos Para que Respetando Las organizaciones De cada uno Si alguien se llama Popeye Pues Respetemos Que ahí están Los jefes De los Popeye Pues Entendés Pero Orientémoslo Hacia que La comunidad internacional Haga lo que esté establecido Y les voy a poner un ejemplo Desde la segunda guerra mundial Los países Y esto es rápido La segunda guerra mundial Los países se juntaron Se formó la OEA Se formó las Naciones Unidas En diferentes fechas No lo vamos a hablar de eso Y establecieron unos cánones Unas normas Unas escrituras Para decir Que cómo se tenían Que comportar Los diferentes gobiernos En los países Entonces Primero salió La carta interamericana Recuerdo Creo que fue en el 2000 En el 2004 Nació la cumbre De las Américas Y posteriormente En otros años Salió la ley Derecho a proteger En las Naciones Unidas Pero todo eso Lo que te establecía Era la norma Y posteriormente Mónimos a sacar Si fuera la ley De proteger A las Naciones Unidas Pero todo eso Lo que te establecía 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 Era la norma Y no pusieron Más gente Y lo que pusieron Son los pobres Entonces Por ejemplo La carta interamericana Dice Que si un país Se comporta Como se ha comportado Nicaragua Pues debería Haber sido Expulsado Y eso Que lo que nosotros Estamos sintiendo Le pongamos Los grupos sandinistas Que la canten Ahí con canciones De Carlos Mejía Godoy Nosotros los contras Cantémosla Con una canción Del Zurdo O con Ranchera Pero que digamos Que la música Sea la misma Pedir la ilegitimidad Pedir de que Definitivamente Los fondos Sean cortados Pedir que Todos Que todos Los comercios Sean cortados Porque verdaderamente Es ilegítimo Recordate que nosotros Fuimos los que Declaramos Decíamos Y pedíamos La ilegitimidad De inicio La OEA No lo quiso De origen La OEA No lo quiso hacer Pero ahora Ahora debido a las elecciones Y a los robos De las elecciones Que se ha dado Tienen todas las armas Para hacerlo O sea Lo que pasa Es que no existe La voluntad política Probablemente Por la guerra de Ucrania Probablemente Porque no quieran O que se yo Pero debemos de insistir Y creo que ese es el camino Que debemos de pelear Pero bueno Ahora Hay un punto muy importante Nosotros pensamos De que debemos de estar unidos Pero recordemos De que todo el proceso Que ha vivido Nicaragua Hombre Nos es un tanto difícil Unirnos con grupos Está bien que nos unamos En las acciones Que pidieron Pero es muy difícil Que nos unamos con grupos Donde existen personas Que colaboraron Fueron contribuyentes Fueron grandes representantes De las tragedias Que nos pasó En los años 80 Entonces Nosotros lo que decimos es Hombre Está bien que nos unamos Está bien que pidamos lo mismo Pero no me pidan a mí Que yo voy a estar unido Con las personas Que no hicieron nada Cuando comenzó El desastre del sandinismo En 1979 Cuando confiscaron A miles y miles de personas Cuando echaron preso A un montón de gente Cuando fusilaron A un montón de gente Cuando establecieron El servicio militar Cuando mandaron A miles de jóvenes A matar a otros jóvenes De la montaña Y ellos estaban gritando Y adorando Dirección nacional Ordene Y el que no brinques Contra Y todas esas cosas No nos podemos Yo no me puedo juntar Con ellos Está bien que peleemos Por los mismos objetivos Para sacar la dictadura Y lo que yo pienso Es de que ellos No solo tienen El derecho Como nicaragüenses De pelear En contra De la dictadura Sino que tienen La obligación Porque ellos Contribuyeron A ser este monstruo Y estuvieron ahí Muchísimo tiempo Hasta lloraron Pues cuando le ganó Doña Violeta Pues lloraron muchísimo Y hay otros Que hasta que vivían En los diarios De ellos Matamos a mil Bestias Decían Refiriéndose A los campesinos Que estaban luchando Por su libertad Entonces No debemos De confundirnos Además Recuérdense Que yo les tengo Que recordar Que no quiero Que nos pase A nosotros Los contras O sea La contra Peleó Sacrificó Muchísimos Muchísimos Muertos Muchísimos De su vida Pero cuando Ya hubo El arreglo Político Que toda guerra Tiene que terminar En una mesa De negociaciones Como va Como tiene que terminar Esta Y como tiene que terminar En una elección Y ahí Todos los contras No teníamos Absolutamente Ningún partido Político En que caer Entonces Por eso fue que A pesar de la lucha De la contra A pesar que fue la contra La que le dobló el brazo A los andinistas De aquel tiempo Para dar elecciones Y ahí Al final de cuentas Todos los gobernantes De los próximos gobiernos No fueron contra O sea Ni siquiera agarraron A las mejores personas De la contra Para ayudarles A los contras O para Para alivianar Un poco la carga De los contras Porque ellos Son los que habían sido Y no es darle Cosa Sino que establecerle Cómo se podían insertar Cómo podían vivir mejor Si esa gente Se merecía Eso y más O sea No abandonarlo A la deriva Como cualquier cosa Y me recuerdo Que a mí me dieron Un pantalón Que ni me quedaba Unas botas Que ni me quedaban Porque desgraciadamente Soy patón Y cuatro pailas Así como le dieron A todos los desmovilizados Y los mandaban A sus territorios Absolutamente Sin nada Y inclusive Me acuerdo Me acuerdo que los primeros años Me costó Porque yo pedía Dos hospitales Pero el hospital De Estaba Uno Un centro de salud Que está en Juigalpa Y el hospital Que había sido abandonado Por el ejército De Ginoteca Y les decía Y les decía De que nos lo dieran A nosotros Y que nosotros Íbamos a mantener Con las donaciones Que nosotros teníamos Para atender A los contras Y atender A la población civil Y tampoco No nos dieron Absolutamente Nada de eso Entonces La realidad fue esa Pues entonces Lo que estamos haciendo Es que no es un tema Porque si acaso Existe El escenario De que vamos a ir A unas elecciones Hombre Todos los antisandinistas Formemos un partido político Y cuando vayamos A la lucha electoral Hombre Tengamos donde Escojamos Por supuesto A los mejores Representantes nuestros Ya tenemos Ocho organizaciones Pero eso lo decimos después Ocho organizaciones Que cada una de ellas Tiene un montón De organizaciones Adentro de ellas Entonces que vayamos A unas elecciones Y vamos a ver Si cierto Pues que nos van a ganar Queremos ver Si nos van a ganar Y yo estoy seguro Que no nos van a ganar Porque Todas esas Salidas Que ha querido dar En los procesos electorales Verdaderamente Muchos antisandinistas No creyeron en eso Y no lo vamos a hacer Si no cambiamos Leyes electorales Si no cambiamos Las leyes últimas Que estableció La ciberdelito Porque eso son unas Eso son unas Eso son unas leyes Totalmente aberrantes Y por supuesto Que el padrón electoral Que es donde está el secreto Tenemos que quitarlo Ahora No quiero que Sonarles Como que yo estoy convencido Que la vía electoral Y que ya vamos a ir A unas elecciones No Hay mucha tregua Hay mucho camino Para llegar a esa tregua Falta muchísimo Pero si estoy seguro Que cuando comiencen a darse Los eventos Van a ser sumamente aceleradas Y por supuesto No quiero Dejar de mencionar Que no puede haber Ni ningún diálogo Ni ninguna negociación Ni absolutamente Hablar de elecciones Si no hay requisitos previos Como soltar los presos Terminar el estado policial Desarmar a los paramilitares Esto es muy importante Y además Dar lo más posible Cercano a que el exilio Regrese masivamente Y darle su seguridad Que van a haber problemas Si van a haber problemas Que en ese momento Los que decidan regresar O regresarnos Vamos a tener peligro Claro que sí Pero creo que Así como estuvimos dispuestos Ir a la contra Así como estuvimos dispuestos A poner nuestro pecho Por la libertad de Nicaragua También creo que lo podemos hacer Si verdaderamente Se cumplen los requisitos Pero aquí viene la diferencia No que diga Cualquier otro electorero Cualquier otro Que quiera ser presidente Sí, vámonos Solo por el hecho Que piensan votar por él No Tenemos que ser Muy responsables Sí, sí Y por eso es que Nos debemos de juntar Nosotros Todos los que pensamos Que somos Antisandinistas Nos debemos de juntar No para No para hacerles daño A los otros Sino que nos debemos de juntar Porque tenemos que examinar Todas las posibilidades Que se den Y en el momento preciso Sin aspiraciones a nada Decir Hombre Sí Podemos ir Y podemos Intentar Hacer un cambio pacífico Y ordenado en Nicaragua A través De unas elecciones Con todas las condiciones Como lo decía En la radiocorporación Y ustedes saben De que yo decía De que no había condiciones Cuando estaban Todos los candidatos Que están presos Pues queriendo ir Y desgraciadamente Muchos de ellos En ese momento Decían que Había que ir Hasta sin condiciones ¿Verdad? Que yo fue que Acuñé Aquella frase ¿Verdad? Y les decía Por esto Por esto Y por esto Nunca vamos a ganar Ni que lleváramos Al Papa Francisco De candidato Ni que fuéramos A votar todos Con perros Mulas y chanchos Porque el Frente Sandinista Tenía cargado Totalmente lotado Y nos iban a robar De una manera burda ¿Verdad? Como nos habían hecho Elecciones anteriores Entonces Que sí se puede dar Una elección Bastante libre Y justa Sí se puede dar Pero con Las condiciones Que nosotros En su momento Las habíamos Calendarizado Y las calendarizamos Para ir a unas elecciones Tal mes Tiene que ser tal cosa Siguiente mes Tal cosa Siguiente mes Tal cosa El padrón electoral Tiene que ser entregado En tal momento Y tantos meses Que en ese momento Nosotros lo calculamos En seis meses Revisar el padrón electoral Si se cumplen Esas condiciones Si se sacan Los presos Si regresa El exilio Si 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 existe Todas esas posibilidades Que ahorita se miran Imposibles Yo estoy claro Pero ustedes Saben que en política Hasta los ríos Se regresa Entonces Tenemos que alistarnos Para ese escenario También Como también Nos debemos de alistar Para otros escenarios Así que Eso es lo que estamos haciendo Se ha perdido Se ha perdido El 17 de mayo En el año 83 En el año 83 El paso que tendríamos Que tendríamos que dar Nosotros Antes de Una vez Ok Estamos organizándonos Y estamos tratando De la unidad De todas las organizaciones Y incluir No incluir a nadie Y definir La situación De Nicaragua Pero antes ¿Usted qué piensa Que tendremos que hacer Para llegar a eso? Porque Es mentira Que Daniel Ortega Va a dejar Esta situación Tan fácil ¿Qué tendríamos que hacer Nosotros? Mira Mira No hay que decir No a nada Hay que tener Los ojos bien abiertos Por eso te digo La experiencia de la contra Es muy buena Miren En la contra Nosotros nos reuníamos Y analizábamos Todos los escenarios Inclusive Teníamos el escenario Más difícil Que era Quedarnos sin la ayuda Norteamericana Y quedarse Más o menos Unos 6 mil combatientes Para seguir peleando Sin la ayuda Norteamericana Oí bien esto Y lo habíamos logrado O sea Por la parte militar Los batallones Se habían reorganizado Estábamos listos Todas las dependencias Tanto Comunicaciones Como médicos Y todo Estábamos listos Para permanecer Un buen tiempo Sin la ayuda Militar norteamericana A pesar de los esfuerzos Inclusive de los americanos Que nos desmovilizáramos En Honduras Y que terminara la guerra Antes de las elecciones Doña Violeta Entonces Habíamos analizado Todos los escenarios Pero yo te soy franco No No habíamos Ni siquiera Pensado En el escenario Que se dio O sea Yo te quiero recordar Que para 1990 Cuando ellos tenían Tanta gente en armas Con todas las armas Que tenían ¿Cómo ibas a pensar? Ah Recordate que también Las encuestas decían Que ellos iban a ganar Casi con el 70% Y por eso fue que pensaron Dar elección Y también ya nosotros Los teníamos acosados Pero ellos estaban seguros Pues De que De que con el voto De la gente Que estaban Iban a ganar Por eso permitieron El ingreso De más de 4.000 Observadores Y cuál fue el susto Que no fue así Hasta los mismos militares De ellos Votaron en contra De ellos Cosa que ni siquiera Nosotros habíamos pensado En eso ¿Quién iba a pensar De que los mismos militares Sandinistas Votaran en contra? Y es que estaban Movilizados en ese tiempo En contra de Daniel Ortega En 1990 Nadie Ellos estaban seguros Que iban a ganar Y Nosotros Nunca analizamos El escenario Primero que ganara Doña Violeta Y dos Que entregaran El poder Fíjate bien Entonces Ahorita nos puede parecer Como a nosotros Nos pareció Ilógico Que Daniel Ortega Pueda salir Así nomás Nos parece ilógico Y está bien Que lo pensemos Y tenemos Todas nuestras razones Para estar casi seguros Que no va a ser así Pero no debemos De 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 Permitir Que si se da ese escenario Nosotros no estemos listos También en el escenario Lo que le estoy diciendo Tenemos que perfeccionar Nuestro Pensamiento Político Y estar listos Para Hasta para ese escenario Porque yo te digo algo Mira como las cosas Han cambiado Antes de la guerra De Ucrania Venezuela Nicaragua Y Cuba Pensaban de que Su gran protector Era Rusia Hoy Hoy ya ellos mismos Tan clarito Que el ejército ruso No defiende a nadie Si los ucranianos Con su valentía Y con las armas De la OTAN Miren como los está Derrotando Si imaginan ustedes Una guerra Contra los Estados Unidos Eso 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 los arrasaría Entonces Cuidado que Cuidado que De esta guerra Putin sale No solo perdiendo El poder político Sino que Cuidado Sale perdiendo Hasta la vida Entonces Ya sin Rusia Tenemos que planear De que si vemos Todas las montañas Que tenemos que subir Por todos los obstáculos Y hay prácticamente Y nos sentamos A llorar Sentémonos a llorar Pues y decir No hay nada que hacer Y no hay que tener Esa actitud Hay que pensar Que Dios está En nuestra parte Confiando en Dios Y seguir luchando Y ya Probablemente Fíjense bien Sin volar un tiro Nosotros Nosotros no lo hemos hecho Sin volar un tiro Probablemente La montaña rusa Se está eliminando ya Ya se está eliminando Ahora tenemos que Reactivar la montaña De las sanciones De la Nikaak De la Magnitsky De todo eso Y entonces Ahí veremos De que mucha gente Del sandinismo También Va a estar desesperada Porque tiene que estar claro Que el país de Nicaragua No va adelante Con este par de Con este par de De Personas Malévolas Que tenemos en el gobierno Entonces Las montañas Las vamos a ir eliminando Poco a poco Pero alistémonos Porque no sería Nada raro Nada raro Que caigamos En Primero En un diálogo Que ya Se los digo de una vez Con grandes condiciones Porque lo Tenemos que tener Personas Que vayan Y a la comunidad Internacional Le digan Ustedes quieren diálogo Porque es lo que quiere La comunidad Internacional La comunidad Internacional Es lo que quiere Elecciones Dicho sea de paso Recordate que eso Fue lo que quería Inclusive hasta Ronald Reagan Hasta los Estados Unidos En los años 80 Se dieron como 10 reuniones Manzanillo Contadora Se dieron un montón De cosas Y lo que le pedían Al frente sandinista En aquel tiempo Era que no exportara Su revolución Y que diera elecciones Libres Después de 10 años Entendieron de guerra Y de 70 mil muertos Como esos son unos brutos ¿Verdad? Entendieron Y las tuvieron que dar Entonces Igual te digo Aquí Porque nos tardaríamos Mucho en explicar Sigamos nuestro camino No descartemos Ningún escenario Mantengámonos firme Y esto es lo bueno Porque Te lo vuelvo a repetir Lo malo Que hicimos en la contra Es que no teníamos Un brazo político El brazo militar Estaba 100% Aceitadito Y en victoria Pero el brazo político No lo teníamos Entonces Tenemos que tener Ese brazo Por si acaso Se dan esos cambios Que ahorita Lo vemos difícil Lo vemos casi imposible Pero estoy casi seguro Que si seguimos en esto Y si la comunidad internacional Nos apoya Y primero Dios Primero Dios Que esto funcione Yo sé que nos va a darnos La bendición Entonces nosotros Ya estemos organizados Y podamos hacer el cambio Con las personas Que si verdaderamente Nunca participaron En las atropelías Que hicieron esto En los años 80 Y que tienen Sus manos limpias Y que verdaderamente Piensan cambiar A un gobierno Que sea democrático Para todos Para todos Inclusive castigando Inclusive Castigando A lo que A lo que Las fuerzas armadas A lo que La policía Tuvieron los abusos Porque hay que reconocer Que no son todos Pero claro Que hay gente clave Y muchos Que definitivamente Pues eso será Otra montaña Que tendremos que mover Posterior No pensemos Mover las montañas Y los obstáculos De una sola vez Tenemos que ir Por etapas Y vamos bien En esta etapa Ustedes Yo nunca me imaginé De que En un tiempo Que ha pasado Hombre El régimen De Ortega Fuera condenado Hasta por los países Socialistas Europa Que es bastante Socialista Los ha condenado Boris Que es socialista Los ha condenado Petro Otro socialista En Colombia Los ha condenado Entonces Verdaderamente Están sumamente Aislados Y los problemas Que ellos tienen Son mucho más serios Que los que nosotros Tenemos Podrán tener comida Podrán tener ellos Ahorita 300 guardaespaldas Cada uno Pero eso se les puede Acabar de la noche A la mañana Entonces Tienen que buscar Una salida Diferente Y nosotros La debemos De obligar En este escenario Repito Y insisto En este escenario Político Tenemos que hacer Nuestro trabajo Y creo que el pueblo De Nicaragua Ha hecho un excelente Trabajo con resistir Todo el pueblo De Nicaragua Y yo me gustaría Poner esta sugerencia Para que usted Se la lleve A las organizaciones Que usted está En este momento En liderazgo De esta organización De la vocería Pero yo me gustaría Que si Estoy de acuerdo En que nos organicemos Todos los nicaragüenses Estoy de acuerdo También en la unidad Pero me gustaría También Aprovechar Todo ese deseo De unidad De liberación De todas las organizaciones Que están ahorita Queriendo derrocar A la dictadura O que están queriendo A la democracia En Nicaragua Para que también Tocáramos el punto Tocamos Porque yo he venido Pues tenemos que entrar Para decirles Para decirles Tomemos los dos puntos Pues Ok Si no nos tienen solución Por este lado Que nos solucionen Por el otro lado ¿Verdad? Porque el pueblo Está desesperado También Usted lo sabe ¿Cómo la mira A eso a usted? Bueno mira Primero te quiero decir algo Esto Nosotros Tenemos que discutir Las estrategias Y publicarlas Pero no ser Tan específicos ¿Verdad? Creo que es un error Que cometemos nosotros Los demócratas Que Hasta lo que no vamos A hacer Decimos Pues ¿Verdad? Yo lo que te puedo decir Y le puedo decir Al pueblo de Nicaragua Es de que Cuando digo yo Todas las posibilidades Tienen que estar Y tenemos que pensar Es todas las posibilidades Tenéis toda la razón Pero no podemos Andar publicando Muchas cosas ¿Verdad? Que Que solo problemas Le puede traer Lo que si les quiero decir Es Y Y no Quiero ser responsable No quiero ser irresponsable Ahorita Siento yo Pues esto es algo Muy personal Siento yo que ahorita No podemos decirle Al pueblo Levántese Porque no tenemos Que darle Con que se defienda Y Y más bien Si se levantan Estamos claritos Que el régimen Ahorita Ya ha demostrado Que es capaz Para Humanidad Vamos a hacer Inclusive en ese escenario Nos pueden ayudar Tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Y terminar El capítulo político Para ir cerrando Las puertas Y recuérdense Un dicho La guerra comienza Cuando se cierran Las puertas políticas Solo eso les voy a decir Y la guerra Vuelve a abrir La puerta política Recuérdense eso Siempre Entonces La puerta Política No se ha cerrado Para la comunidad Internacional Para los Estados Unidos Ni nada Sigue abierta Siguen viendo Esas posibilidades Entonces Hagamos que hagan Lo necesario Que cumplan Con todo lo que Están las leyes Y si se cierra La puerta política Ya les dije Lo que pasa Se abre La puerta De la guerra Y ahí Pueden pasar Cosas que mejor Ni nos metamos A hablar En este programa Ya todos Los conocemos Ya caminamos Ese camino Y ya sabemos Cuáles son Las consecuencias Porque Lo que sí Ahorita No estamos listos Para una guerra No estamos Ni lo unido Suficiente No tenemos Ni los materiales Ni tenemos Ni donde Atender a los heridos Ni tenemos Absolutamente Nada de eso Pero eso Puede cambiar Si la voluntad Política Y si la puerta Política Se cierra Eso puede cambiar En lapso De lo que menos Ustedes se pueden imaginar Entonces También para eso Tenemos que estar unidos Para discutir Todas esas cosas Una cosa No quita lo otro Pero sí Lo que sí Es importante Es la unidad De todos Los que no pensamos O no fuimos Sandinistas Anteriormente Eso es muy importante Y creo yo Que este es el camino Que tenemos que hacer Y por eso En la vocería Estamos ocho grupos Los últimos Que entraron Los últimos Tenemos la bienvenida Ya tenemos La sección De los derechos Humanos De todos Los que no Hemos participado En ese latrocinio Del sandinismo Que también Aquí no vamos A aceptar Gente de los Supuestos Malos Supuestos Liberales Pero que fueron Malos liberales Que se encargaron De destruir La democracia En el tiempo De Doña Violeta De Alemán Y de Enrique Bolaño Entonces Esa es la idea Esa es la idea La idea es continuar Insistir Tener todos Los contactos Todo esto se cierra Y yo te voy a decir algo Todo esto va a cambiar Y espero Y espero Y tengo mis esperanzas Que la guerra De Ucrania La gane Ucrania Lo más Pronto posible Y de la manera Que quede Rusia Derrotada Como lo están derrotando Entonces Eso Pengámosle mucha atención Porque eso Nos va a abrir A las puertas A nosotros Para muchas cosas Otra pregunta Otra pregunta Quiere decir Que en esta En la vocería ¿Verdad? En esta organización No 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 entrarían Los MRS No No O sea Mira Hay que estar claro Que en todos los lugares En todos los lugares Y la contra No es la excepción Ni los MRS Ni los andinistas Ni nada En todos los lugares Hay gente buena Hay gente regular Y hay gente mala Entonces Que alguien sea MRS Primero ellos tienen Su organización Que ellos simpatizan Por eso te digo Que ellos canten La misma canción Con la música De Carlos Mediego Hoy pues No nos importa Media vez Ellos Vayan buscando Lo mismo Que nosotros Vamos buscando En el plano internacional Ahora ¿Qué es lo que pasa? Si un Si No se van a juntar Con nosotros No se van a juntar con nosotros Entonces nosotros Sin decirlo Aquí nosotros No queremos Absolutamente Nadie Que haya estado Con el régimen Sandinista Y que haya contribuido A eso La primera fase Nuestra aquí Es juntarnos Solo nosotros Nada Nada del MRS Nada Nada En otra etapa Veremos Si algunos sandinistas Como los hay Que sean buenos Pues entonces Nos van a ayudar A la reconstrucción De Nicaragua Pero la realidad Es de que la mayoría Del pueblo de Nicaragua No es sandinista Somos Antisandinista Y creo que esa debe ser La fracción La cual debe gobernar Con su mayor poder Que existan Sandinistas Que fueron Engañados Que no participaron En la piñata Que no tienen Ningún crimen Y son Y son buenos Porque si los hay Pues es evidente Que ellos Ellos también Se tienen que tomar En cuenta Para la construcción De la nueva Nicaragua Muchas gracias doctor Le agradezco mucho Y vamos a ver Si seguimos En el programa hermano Hay que estar Usted sabe Que usted parte Radio 15 de septiembre También Y le agradezco mucho Que nos haya acompañado Hoy Los muchachos Están muy contentos Chorro de la Y le dieron ahorita Gracias doctor Todas las opiniones Son importantes Y te quiero Y te quiero decir Que a pesar Del dolor Y todo Te quiero repetir A pesar del dolor Y el sacrificio De todos Exilio Presos políticos Y las personas Que están dentro Todos debemos De formar Un solo puño Y vamos En el camino correcto Que tenemos que sufrir Si Que tenemos que aguantar Si Que en todos Cada uno De estos sectores Se imaginan Las licisitudes Y las penas Que están pasando Los reos Los padres Que están siendo Condenados Las familias Que las familias En Nicaragua Que sus padres Tuvieron que salir Dejaron sus hijos Con probablemente Sus abuelos O sus tíos Aquí todo el pueblo De Nicaragua Está sufriendo Y eso es lo que hay Que tener en mente Que no El sufrimiento No solo es uno La gente que estamos En el exilio Aquí no hay trabajo Te pagan unos salarios Bajos No tenés donde vivir La vivienda Está cara La comida Está cara Y solo el hecho De sobrevivir Es resistir Pero vamos En el camino correcto Y ante la mano De Dios Y siguiendo Sus enseñanzas Les aseguro Que pronto Vamos a ver La luz del día Y ahora sí Analizando Y poniéndonos De acuerdo En todos los escenarios Les aseguro Que ahora sí Vamos a recuperar En un gobierno Para todos Los nicaragüenses Y dándole prioridad A los que nunca A las personas honradas A las personas Que verdaderamente Han querido A Nicaragua Durante muchísimos años Eso sí Se los aseguro Que probablemente Lo vamos a ver En el menor tiempo posible Así que muchas gracias Un abrazo A todos mis hermanos Contra Un abrazo A todos mis hermanos Antisandinistas Y un abrazo A todos los que pensamos Que vale la pena Luchar por Nicaragua Un abrazo Y pasen buenas tardes Buenas noches Muchas gracias doctor Agradecemos pues La visita Y que don Doctor Henry Haya estado En esta transmisión De Radio 15 de septiembre La voz oficial Del pueblo de Nicaragua Recuerden que tenemos Que escuchar Las opiniones Muy importante Escuchar las opiniones De todos Para ir Viendo De que manera Vamos a Llegar A esa unidad Porque realmente Queremos una unidad Sincera Una unidad Con propósito Con el objetivo Que es el que tenemos En Radio 15 de septiembre El derrocamiento La dictadura La libertad De nuestra patria La solididad La sinceridad Y bueno Que Nicaragua Vuelva a ser república Y vuelva a ser El guionero De centroamérica Ya nos tocaron La campana Ya se nos toca Terminar Seguimos adelante Con fe en Dios Verdad Y que logremos Encontrar la salida De esta situación Y bueno Yo estaré tirando También el noticiero De matutino De la mañana Mañana El día de hoy Tengo noticias Tengo información Para todos ustedes Así que adelante Que Dios me los bendiga Y seguimos adelante Muchas gracias Radio 15 de septiembre La voz oficial De los comandos De la libertad Por las montañas Por las montañas Avanzan Radio 15 de septiembre La voz oficial De los comandos De la libertad Transmitiendo Desde los Estados Unidos Y Nicaragua Y Nicaragua Para el mundo Recordando la lucha De los nicaragüenses Desde 1979 Por la democracia De nuestro país Para que en Nicaragua Vuelva a ser República Y vuelva a ser El granero De centroamérica Desde las brumas Matagalpinas Y las montañas Segovianas Reiniciamos Nuestra lucha Para que Nicaragua Sea libre Y democrática Y así regresar Las sonrisas A las madres Nicaragüenses Que exigen Libertad Y justicia Radio 15 de septiembre La voz oficial De los paladines De la libertad Y paladines De la contra Nicaragüenses Síganos En nuestras redes sociales Radio 15 de septiembre Punto com Y comparta Nuestra información Todos los días 6.30 de la tarde Hora de Nicaragua Que viva Nicaragua Que pronto Volverá A ser República